Mira, el alquilo de alguien, ¿quién es verdad? Soy el tío. Yo pensaba que me entendías. Qué bien, pacho. Qué puño. No. Y ser paz, y ser paz. ¡Faco! ¿Te escuchas del tuyo? No. ¿Lo reconoces, eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Anduvo? ¿Osta? Probá el tuyo, probá el tuyo ahora en el mismo... Ahí, 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 ahí. Te voy a trollear de una forma toda la vida. Ahí, ahí, ahí. Te hizo el medallario. No. Ya, yo, por favor. Ah, lo arregló directo. A ver, pará, 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 pará. Y... Y... ¿Y dónde está? No importa, esta. No importa, ¿qué tal? No importa, ¿qué tal? No importa. Gracias.